Y en otros temas, en el gimnasio del colegio People's Health People con gran éxito finalizó una nueva temporada de las obras de teatro infantil que se presentaron cada miércoles para el deleite de grandes y también de los chicos. Fueron cinco obras infantiles que exhibió la compañía teatral La Maleta que se forma a principios del año 2002 en la Universidad de Valparaíso y que hace 11 años se viene presentando de manera ininterrumpida cada verano. Las temáticas que se presenciaron fueron aspectos que manifestaron el circo, la magia, títeres y obras más clásicas para que disfrutara toda la familia y como así mismo que los espectadores interactuaran con los diferentes personajes. Fue una temporada que realmente es la 11 años que tenemos acá y lo que nos asombra es que cada vez se llena más el teatro y cada vez se ven más sillas entonces es como sentir que mucha gente ha crecido con nosotros y nosotros hemos crecido con ellos con el cariño que nos entregan y también un desafío para cada semana entregar una historia distinta con un lenguaje distinto para que volverlo y a cautivar en lo que es el teatro, la música, las marionetas. La idea fue mezclar todas las artes como la música, el baile y la tradición de contar historias como así mismo mayor contenido y mensaje a los niños. En la oportunidad una gran cantidad de niños y papás presenciaron la obra. Bonita, lo pasaron bien. El chico nomás estaba más asustado por los ruidos pero estaba muy lindo todo. Lo pasamos increíble. Entretenía, los niños lo pasan bien. Estaba buena. Bonita, bonita. Sí, interesante para los niños. En realidad aquí hay pocas actividades. Luchoso, muy bonito. Con esta última función, la compañía La Maleta finalizó esta nueva temporada de verano donde la evaluación fue más que positiva. El balance es 100% positivo. Nos vamos muy felices. Realmente sentimos el cariño de Santo Domingo y de verdad sentimos que este espacio ha sido un crecimiento personal, como compañía y con el cariño de la gente cada día se nota mucho más. Asimismo, el municipio, preocupado que las actividades de verano lleguen a todos los rincones de esta extensa comuna de la provincia, dispuso de buses para las localidades de los sectores rurales para que los niños y familia en general pudieran apreciar estas obras de teatro infantil, contabilizándose un centenar, quienes cada miércoles de cada semana tuvieron un momento de recreación y diversión este verano 2013. ¡Gracias por ver el video!